ostia lo que me acaban de pasar no me lo creo ostia esto es muy hardcore esto es muy ostia puta no me lo creo no me lo creo hola 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 esperate un momento no fucking way esto o puede ser una teoría conspiranoica super hardcore o no fucking way no fucking way esperate 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 un momento esperate un momento naaa no sé si decir esto hostia puta vale vale estamos esperando confirmación vale y que haya pruebas pero parece ser es que tampoco quiero hablar mucho de esto porque puede ser en plan fake sabes y salseo pero parece ser que a lo mejor esta es una empresa específica la que nos está haciendo los ataques y no es una persona no 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 no